... Seguimos aquí hablando de lo que lamentablemente tenemos que ocupar todos los años y que nos afecta a todos, afecta a la gente, nos afecta a nosotros, afecta a todo el mundo y sobre todo afecta a la provincia. Totalmente, voy a decir 60 años del día y los 60 años del día tienen muchas coberturas de incendios. Desde lo que veíamos recién era la Tierra de Machelo, la que se subía al avión, año 94. Silvia Sipioni. Casi 30 años. Claro, exactamente. Y todos los años son distintos, porque es como que cada incendio tiene lo suyo. Pero hay algo que a mí siempre me quedó y que me pasó ahora también, el cansancio, el agotamiento de bomberas y bomberos. Terrible ver eso y no poder hacer nada, algunos sin dormir, noches enteras, días enteros. Sí, totalmente. Incluso la masa de recursos que se destina a eso, vos decís, che, debería por lo menos haber alguna manera para que esa gente tenga una rotación, tenga un descanso. Digo, a partir del año pasado, hace un año y un par de meses, tenemos en teoría un equipo táctico estratégico de la provincia para prevención, que es lo que siempre decimos, che, ¿por qué no hay prevención? Bueno, hay un equipo de prevención. Fíjate lo que ha sido 2021 y lo que viene siendo 2022, que recién arranca, ¿no? Entonces, laburo de prevención, más equipamiento, más fondos, más cuerpos de bomberos profesionalizados también. Y también ayudar a los voluntarios, a los cuarteles de los voluntarios. Bueno. Es sumamente necesario que se los ayude. Sin duda, sin duda, hay que ayudarlos mucho. Claro. Nosotros cuando por ahí estamos a la noche, Nésar, de cobertura, que vos estás en las bases, esperando y entras a ver el movimiento, cuando ves el movimiento, esos tipos vuelven destruidos. Destruidos. Completamente. O sea, te da mucha impotencia también verlos así, porque tienen que parar, tomar agua, a lo mejor ducharse, descansar un segundo, tomarse un té y salir. Porque no pueden parar. Y en toda esa vorágine volviendo a la redundancia, te da como cierta cosa. Y menos mal que no piensan que si eso fue intencional, si lo causó, ya sea, digamos, alguna persona intencionalmente o algún negligente, por decirlo de alguna manera, menos mal que no piensan en eso, porque decís, encima te rompes laburando, te arriesgas la vida, te metes al monte, luchas contra el fuego cuerpo a cuerpo. Si pensás en eso otro, decís, la verdad que debe tener un estrés en esa cabeza tremenda. Y si pensás como muchas veces que tu patrón no sabe si vas a tener laburo cuando volvás o no volvás, porque es verdad, si bien hay una ley, muchos tienen problemas. Eso te lo han pasado todo el tiempo. Sí, creo que también en eso, nos vamos a tirar una buena nosotros como medio, creo que también al reflejar ese tipo de historias, se valora. Hay una consideración muy alta, muy alta socialmente, los bomberos, en general, más allá de algunas cuestiones, digamos, lo que critiquen, pero creo que siempre tienen el apoyo de la sociedad cuando salen a reclamar a fondo, cuando se cuentan estas historias. Incluso dentro del mismo trabajo, que cuando está todo colapsado, cómo articula por ahí los pueblos, los mismos vecinos, los mismos, bueno, los mismos baquianos, para darle una mano, porque lamentablemente no pueden solos. Se nota que no pueden solos si no fuera por la ayuda del vecino, o por eso lo vemos constantemente. Bueno, ahora vamos a ver otra pata de todo esto, que son los evacuadores. Estábamos viendo ahora nuevamente, nos vamos ahora, ya le voy a decir a qué año, porque después vio, sí, Altagracia, nos vamos a Altagracia al año 2017, fíjate. El fuego no fue extinguido en la zona de Altagracia. Al soprar el viento sur, se ha llevado las llamas al norte, en una zona escarpada e inaccesible. Sin embargo, los bomberos pretenden apagarlos antes de mañana, porque se prevé una rotación al viento norte. Los evacuados son de una comunidad del Valle de la Buena Esperanza, y ya vivieron esta situación hace unos años atrás. Ahora pueden sonreír, pero flor de susto se pegaron, ¿no? Sí, un poquito así, pero bueno, como ya habíamos pasado por la experiencia, lo tomamos con calma, y cuidarnos nosotros, que era lo importante, y llamar a la policía, los bomberos que nos vengan a ayudar, y bueno. ¿Lo tuvieron relativamente cerca el fuego? Sí, como es valle, no se ve directamente, porque es atrás del valle, pero sí se sentía ya mucho el humo, las cenizas, y se empezaba a ver el humo rojo, que es más alarmante. Y esa imagen que estábamos viendo, viste, que de noche es como que todo se aprecia más. Sí. Y se puede ver más, realmente la magnitud, ¿no? Sí, es tremendo. Y lo que contabas, bueno, vos recién, por ahí, ibas sacando testimonio, digo, estaba tranquila gente, una cosa es cuando, pero vos recién no, claro. Una cosa es cuando pueden volver a sus hogares, cuando pueden volver a su casa, cuando saben que está todo bien, y otra muy distinta, cuando no saben que está pasando, que mucha gente se desespera, no se quiere evacuar, no se quiere ir de su lugar, a eso, volviéndolo de recién, decíamos la tarea de los bomberos, a eso también se tienen que enfrentar aquellos que pelean contra el fuego, a decirle a una persona, mirá, primero te vamos a resguardar a vos, y después vemos qué pasa con la casa. Recién contaban que, por ejemplo, a veces los evacúan, y luego ellos vuelven solos. Sí, pero también entendés, entendemos, nos toca charlar, a ver, con gente que incluso no tiene peligro de vivienda, pero se les quema su campo, o no estoy hablando de grandes extensiones, estoy hablando de un campito, una chacra, y queremos volver, tenemos los animales, tenemos las cosas, tenemos, no sé, se nos están quemando los postes, queremos que no llegue a la casa, y vuelven, y bueno, y a veces ese laburo desesperado, no coordinado, hace peor, cuando están viendo que el incendio se acerca, también es increíble, o sea, vos vas viendo cómo los tipos empiezan a armar los cortafuegos, cómo empiezan a agarrar la tierra, o sea, el trabajo, la desesperación es muy grande, y cuando ya llegan los bomberos y les piden que se evacúen, ahí, por ahí puede haber cierta rapidez, pero bueno. Es que quieren defenderlos, sin duda, ahora vamos a seguir al año 2020, un incendio que cubriste vos, vamos a ver exactamente en San Antonio, San Antonio de Redondo, ¿eh? ¿Querés que lo veamos? A ver. Estamos ubicados ahora en San Antonio de Redondo, este era el primer lugar donde comenzó el foco de incendio, la jornada de ayer, pero ahora las condiciones climáticas, como ustedes ven, reavivan permanentemente los focos, muy, muy cerca de las viviendas. Mis hijos viven acá, y mis sobrinos. Bueno, esto se ha revivado hace recién, 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 debe hacer 10 minutos, 15. Estas viviendas hace un rato estaban muy lejos del fuego, como ustedes ven, la gente desesperada tratando de colaborar con los vecinos, con los bomberos, perdón, fíjense ustedes, si llegan a observar, en la pileta de esta vivienda, también la gente sacando agua, y tratando de colaborar de alguna manera para apagar el fuego. ¡Ve, ve, la casa, la casa! Acá tenemos una vivienda aquí al costado, que bueno, está en peligro, no sé, ¿cómo evalúa la situación? Sí, es una vivienda que está complicada, por eso tenemos la autobomba pesada, lo vamos a dejar acá para proteger la casa, estamos trabajando con una motobomba, desde la pileta de la casa, y vamos a hacer un gran esfuerzo para defender que no baje la casa, vamos a hacer un gran esfuerzo a ver si podemos salvar la casa. ¿Cuántas personas son? Y ahí viene el agua. No, la gente la hemos sacado toda, esta es la descarga del avión, la gente la hemos sacado toda. Bueno, el agua que tanto se espera de los aviones, pero por ahí moza es cuando está trabajando. Viste que algún día me bañé. Algún día te bañé. Algún día me bañé. Tomé nota, esto fue en el año 2020, mirá vos. Bueno. Ahora tenemos incendio, por ahí te bañás de nuevo. No me gusta desperdiciar el agua. Claro, eso es San Antonio de Arredondo, muy cerca donde está el cruce de las Jarrillas, ahora por ahí de ese desvío que va a las altas cumbres, y sí, era una zona de viviendas que, explosivo, así como decíamos recién, cambiaba el viento, cambiaban las condiciones, y creo que era un alojamiento turístico ese, donde habíamos entrado, y bueno, estaba como bajando desde la zona de las Jarrillas hacia la zona de San Antonio de Arredondo. La verdad, bravo, bravo, porque era todo monte esa parte. Pero de repente están las viviendas, eso es lo que ocurre en prácticamente todas las sierras, y hablábamos recién, ¿no, Luli? De esto, de que de repente el fuego está lejos, y los bomberos tal vez pensaban de que se podía ir para un lado, viene la naturaleza y te lo manda donde está vos. te da vuelta, de hecho muchas veces pasás por, no sé, nos ha tocado por ejemplo subirnos arriba de los camiones, y nos han dicho, bueno, con el auto no se puede pasar, así que para llegar hay que subirse arriba de un camión, o de una camioneta, o de un tractor, o de lo que sea, y darle. Y no me dije que lo que sea. Y vas pasando entre, claro, no te das cuenta, porque vos metés el ojo en el lente, y no te das cuenta, porque estás grabando, porque aparte, lo único que pensás es tratar de tener una toma, en que no se te pase nada, es más una cuestión de siempre, de la composición, claro. Y en eso, si te acompañan, o por lo menos colaboran mucho los bomberos, me parece, porque, obviamente resguardando, y que nadie meta la pata, y que no arriesgar la vida de nadie, pero dicen, che, a ver, los ayudamos a mostrar, porque también es importante que se vea, que estamos haciendo acá, que estamos haciendo allá, bueno, hay como ese laburo conjunto, de uno respetar el trabajo, y no mandarse, sin preguntar, y de ellos, de colaborar también, ¿no? Sí, sin dudas, es muy colaborativo el trabajo que los enseños tenemos con los bomberos, sin dudas. Con los bomberos, con la gente que está... Recuerdo, yo recuerdo, hay muchas cosas, bueno, que uno le pone a dar, pero yo recuerdo un móvil en vivo de Mónica Malmoria, estaba transmitiendo, y de repente, digamos, se veían las llamas lejos, de repente se revivó, pero detrás de ella, estaba transmitiendo en vivo, imagina, estábamos en vivo, o sea, y de repente ella dijo, lo siento, tengo que dejar, porque siento que me está quemando, que me está quemando atrás, ella no estaba viendo lo que estaba pasando, el camarógrafo seguramente que tampoco la estaba tomando ella, o sea, estaba preocupada en el enlace, en que llegue bien, y ella mismo dijo, siento el calor atrás, y cortó, y menos mal que cortó. Y menos mal que cortó, menos mal que cortó, porque veíamos las llamas atrás de ella, porque se había revivado justo ahí donde estaba ella, y esa es parte del trabajo nuestro. Totalmente, totalmente. Pero tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? Esa es parte del trabajo, a veces también, quizás, se ha estilado más en los últimos años, la crónica, no digo, media amarillenda, digamos, de la historia de vida, del relato emotivo, y demás, pero eso sirve a veces, sirve para elaborar la emotividad del otro lado, de decir, bueno, che, mirá, no es que uno quiera ser amarillo, pero mirá, esta gente se le quemó esto, se le quemó esto, y tenés que mostrarlo, digamos. si vos ves a un bombero, que a mí me ha pasado, llegar, este lado. Tengo las formas de contar, Moni, como han cambiado, digamos, no tanto la crónica relato informativo, sino más la historia de vida, a veces. Pero, sí, por ahí tratamos de reflejar un poco la otra parte, pero vos las imágenes las tenés, todos los días, y cuando vos ves a un bombero, a una bombera, y yo los he visto llorar, de agotamiento, de cansancio, de impotencia, y que vos vas a estar al margen de ese sentimiento, no podés, no podés, no podés estar al margen también del sentimiento, de la persona que ha perdido algo. No, la verdad que no. Eso también nos llega a nosotros, creo, ¿no? Totalmente. Uno trata de abstraerse un poco, para que no sea afectante, justamente hablamos con un colega, con el daro almagro, y de eso, ¿no? Es decir, cuando uno mete el ojo en el viewfinder, también es para abstraerse, en cierto modo, y transformarse en algo que se compone de la situación, porque si no, te choca directamente, entonces te afecta directamente, porque estás constantemente en una catástrofe, o sea, si no es un fuego, es una inundación, si no es una inundación, es un desalojo, o sea, sea lo que sea, tenés que ponerte vos un límite, porque si no, te afecta directamente. Sin duda, porque somos seres humanos. ¿Se quedan un rato más? Nos quedamos por acá. Nos vamos a un corte, y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!